Noticiadas fue la palabra que utilizó la Fiscalía ECO para referirse a esta situación. Estamos en el Camino Los Chévers, altura del sector Chorrillos 3. Y la imagen que ustedes están viendo es de la Brigada Homicidios de la PDI, que está trabajando en, primero, la identificación de estas dos personas. Son dos hombres adultos. Aproximadamente tienen 5 y 7 disparos cada uno. Pero además de eso, según informó la Fiscalía, habría aproximadamente evidencia balística de 15 disparos más en el lugar. ¿Por qué te digo que la Fiscalía nos informó que se trataría de un ajusticiamiento? Porque, eventualmente, y según lo que ha podido recabar hasta ahora la Fiscalía, las víctimas habrían sido traídas hasta este lugar. Las habrían traído hasta acá y acá las habrían asesinado. ¿Qué es lo que escuchan los vecinos del sector? Por favor, ráfagas de disparo, de arma automática y, posterior a ello, silencio. Ni vehículo, nada más. Está en este lugar trabajando la Policía de Investigaciones para tener más antecedentes. Pero, claro, por lo que ustedes logran apreciar, me imagino por la imagen, estamos bien lejos del lugar. Esto es aproximadamente a unos 200 metros del Camino Los Chévers. Y es ahí donde está trabajando ahora la Policía de Investigaciones, en este caso que todo apunta, según lo que informó la Fiscalía ECO, a que se trataría de un ajusticiamiento con armas automáticas en contra de estas dos personas que todavía no están identificadas. Solo se sabe que son de sexo masculino y adultos. Esa es la información que hay hasta el momento, Julio. Luchito, llama la atención, ¿por qué más balas? ¿Por qué? ¿Por qué aparte de estos balazos a estas personas habría más casquillos? Mira, a mí también me llamó la atención ese mismo hecho. Si es que estas personas las trajeron acá para asesinarlas. Si es que, para mí era muy clave preguntar, no alcancé a preguntarle a la Fiscalía, si es que los disparos fueron realizados a corta distancia. ¿Por qué? Porque cuando es a corta distancia ahí, el tema del ajusticiamiento tú lo tienes muy establecido. Claro. Pero si hay más disparos en el lugar, es muy posible que estos disparos no hayan sido realizados a corta distancia y sí a larga distancia. Que quizás estas personas se hayan bajado, hayan tratado de correr y ahí les dispararon y después los rematan. Ese podría ser una teoría. Porque a mí también me hace mucho ruido esa situación que aparte de los impactos de bala que ellos tienen, que no son pocos, 5 y 7 aproximadamente, encuentres evidencias de más disparos. Claro, bueno, se lo suma Roberto. Ya llegó Roberto Cops acá al estudio. Es importante lo que dice Lucho porque ahí podríamos estar verificando, no es cierto, si estos tipos llegaron, no es cierto, con los asesinos al lugar. O sea, si los asesinos los traían, los dejaron ahí, los ajusticiaron o si venían escapando de estas personas y ahí trataron de arrancar y fueron encontrados por los asesinos finalmente, Lucho. Claro, a mí también me llama mucho la atención eso y por eso te decía que es tan importante saber si es que los disparos fueron realizados a corta distancia o no. La información que mantenemos hasta ahora es que todo apunta que se trataría de armas automáticas por lo que escucharon los vecinos. Ahora, cuando te hablo de vecinos, Julio, estamos hablando y le voy a pedir a Diego si puede abrir un poquito el plano para mostrar la cercanía que pueda haber de personas que habiten acá. Por ejemplo, lo más cerca que tenemos a la izquierda de la pantalla, estamos hablando cerca de 500 metros aproximadamente y hacia el otro lado tienes poco más, yo creo que ahí ya tienes mil metros, una cosa así. Entonces, esa es como la primera declaración que es que pueden tener, comillas, vecinos del lugar porque estamos en un lugar que ni siquiera es semiagrícola, acá ya es agrícola. De hecho, hay plantaciones, parece que son papas o hortalizas, tengo la duda, pero tienes plantaciones acá en este lugar. Entonces, la declaración que te entreguen los vecinos puede ser clave referente a cómo escucharon ellos los disparos, pero sobre la dinámica de los hechos es muy difícil establecerla hasta ahora y en esta primera instancia que es la que está trabajando la policía. Pero el tema, si es que los disparos fueron a corta o a larga distancia, va a ser clave para entender la dinámica de cómo ocurrieron los hechos. Sí, esta mañana, Lucho, escuchábamos a la fiscal decir que los disparos fueron hechos en la cabeza y otra cosa que llamaba la atención es que efectivamente se trata de adultos, pero muy jóvenes, de 20 años, y que fueron, como decía recién, Lucho, puestos en el camino. Es decir, cuando fue este funcionario municipal pasando por ahí, los vio de inmediato, no hubo ningún intento de ocultarlo. De ocultarlo. Mira, atrás se ven las casas más cercanas, yo creo, ¿ah? Atrás, donde iba pasando un camión recién atrás, yo creo que es el sector más cercano. Justo está en el tiro de cámara Lucho y da la espalda. Vamos a escuchar a la fiscal que dijo, vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, como les señalaba, se informó que hay dos personas allá fallecidas, tienen diversos impactos balísticos cada uno, tiene cuenta de ser una ejecución, sobre todo por los impactos balísticos en la cabeza. Así que las demás investigaciones se encuentran en curso, se está trabajando con la brigada de homicidios de la brigada Centro Norte. En este caso usted nos comentaba de que hay testigos, parece que es un lugar bastante rural, que está un poco alejado de él. No, solamente testigos de oída, y con eso estamos estableciendo, o se pudo establecer, la data de muerte, el horario, que es un antecedente muy importante para poder establecer después la identidad de los culpables, digamos. En este caso, las personas que escuchan estos disparos, ¿acerca de qué hora lo escuchan, fiscal? Porque esto se sabe cerca de las 4 de la mañana, pero ellos se percatan de esto un poco, Ana. Sí, alrededor de las 2 de la madrugada ellos escuchan disparos y luego escuchan cuando un vehículo se retira a gran velocidad. Perfecto. Fiscal, ¿cuáles son las diligencias que se están desarrollando en este caso? ¿Está persona de la policía de investigación? Sí, se decretó la presencia de la brigada, como le dije, está la CRIM y de MECRI, se están haciendo, bueno, el levantamiento de toda la evidencia, planimétrico, se pidió también la toma de muestras de la víctima, entre otras múltiples diligencias como los señalé, cámaras y otros antecedentes que se están recopilando. Fiscal, ¿en este caso los testigos logran divisar el vehículo en el cual transportan finalmente a estas dos personas o solo escuchan lo que ocurre? Mire, hasta el momento no se ha tomado declaración, estamos empadronando, son declaraciones preliminares, son declaraciones preliminares y por lo que sabemos ellos escucharon los disparos y también escucharon cuando el vehículo se habría retirado. Eso es lo que les puedo informar por ahora. Muchas gracias. Bueno, ahí está la presencia de un vehículo, según lo que dicen los testigos, Lucho, un vehículo que huye a gran velocidad, lo que quizá descartaría esto de una persecución, que se hayan bajado arrancando, al parecer venían con estas personas. Lucho, por eso no se entiende mucho que haya más balas, ¿no? Pero bueno, la investigación arrojará por qué ocurre esta situación o por qué se está en primera instancia pensando, ¿no es cierto?, en que hubo más balazos de los que tenían estas personas en el cuerpo. Quizá en algún minuto trataron de arrancar, de escapar, Lucho. Quizá esa pueda ser la explicación. Mira, quizá pueda ser esa. Esa podría ser una de las dinámicas porque a mí tampoco me cuadra la cantidad de impactos que tienen ellos, que es alta, son hartos disparos, y que haya otra evidencia más de otros disparos percutados que no llegaron a los cuerpos de las víctimas. Sobre el lugar, mira, estoy tratando de no movernos mucho, porque la señal no es muy buena. Entonces, si Diego nos muestra hacia la izquierda y si se pueden agachar ustedes un poquito, muchachos, se los agradecería, porque por ese sector donde están los palets, ahí hay una especie de oreja en el camino. Por ahí. Si tú vienes desde Los Chévers, pasas por ese lugar, puedes ingresar por ahí y desde ahí, que ahora está lógicamente suspendido por el trabajo de la PDI en el lugar y que estuvo previamente Carabineros. Y ese es el recorrido, que me parece Castillo, que habrían realizado ellos hasta llegar al lugar donde fueron encontrados fallecidos. Entonces, es un lugar que tenía ese acceso para poder llegar ahí y que lógicamente ahí fueron dejados finalmente por las víctimas, por los homicidas. Y no sabemos si es que finalmente ellos tratan de bajar y ahí tratan de escapar. Ahí es donde finalmente la pericia que se le haga a las víctimas nos va a entregar mayores detalles de la dinámica de los hechos. Por eso te insisto que es tan importante saber si los disparos, los impactos de bala que tienen las víctimas fueron realizados a corta o a larga distancia. No se sabe absolutamente nada de las víctimas. Nos hablaban de dos hombres adultos de aproximadamente 20 años, pero estaban sin sus documentos. Sí, es la información que hay, Roberto. ¿Cómo? No, como todavía no están identificados, tampoco se puede establecer nacionalidad, edades. Solamente se mantienen estos rangos periciales de primera instancia, que hablan de personas de aproximadamente 20 años y sexo masculino. Luchito, bueno, no habíamos... hace tiempo que no teníamos una noticia como esta, pero ya no habíamos acostumbrado a encontrar gente en sitios heriados, sitios agrícolas, caminos rurales, ¿no es cierto? Luchito, precisamente en lo que se conoce como la región metropolitana rural, ¿no? La región metropolitana, ¿no es cierto? No solamente comprende las comunas que dan cuerpo, ¿no es cierto?, a este gran Santiago, sino que también tiene una vasta cantidad de comunas en el sector más rural. Y ya no habíamos acostumbrado precisamente en ese sector, Luchito, a encontrar cuerpos en canales, al costado de la vía. En canales, en lugares, en zonas de regadío, en zonas agrícolas. En sitios privados. Cuando tú hablas de la periferia en general, la periferia agrícola de Santiago es ya fuera del anillo de espucio hacia el norte y en el sur ya bastante más hacia el sur del anillo de espucio y hacia el poniente, que recuerdo por lo menos dos oportunidades, personas fallecidas en el sector de Peñaflor, Calera de Tango, como en esos sectores también. Sí, bueno, la verdad es que es una situación lamentable. Ahí está reporteando Lucho Ugalde. Cualquier cosa, Lucho, nos interrumpe a...